Le hemos pedido al Gobierno que actualice ese plan, que actualice el plan de pandemia, que actualice los protocolos, tanto los protocolos sanitarios para los profesionales como los protocolos y la información para los ciudadanos. Y distinguiendo varios tipos de ciudadanos. En primer lugar, los ciudadanos que en este momento están en países donde hay un elevado número de casos, ciudadanos que estén viajando o ciudadanos que puedan entrar en nuestro país. Y en ese sentido le transmití a la ministra que el control en los aeropuertos y el reforzamiento de los servicios de sanidad exterior tiene que ser, a nuestro juicio, mucho más intenso que lo que ha sido hasta ahora. Ustedes recuerdan todos el síndrome respiratorio agudo severo, que era también una patología que cursaba con una sintomatología semejante y en la que pusimos arcos en los aeropuertos, en las entradas internacionales, para el control de los posibles pasajeros que vinieran ya con alguna sintomatología. Fuimos el único país de la Unión Europea que no tuvimos ningún caso, ningún caso de síndrome respiratorio agudo severo, pues humildemente lo que decimos es que se tomen más medidas. Y para eso hay que tener, hay que reforzar los servicios sanitarios, desde luego en los aeropuertos, también en los puertos si fuera el caso. Y por lo tanto hay que hacerlo de esa manera. Y por lo tanto hay que hacer,